En el siguiente video quería hablarles un poco sobre el simbolismo de Ozymandias que fue escrito por Percy Shelley en el año 1817. Este poema narra la historia de un viajero que encuentra en el desierto una estatua destrozada de Ramsés II, también conocidos como Ozymandias, un antiguo faraón egipcio. La estatua yace en ruinas, pero en su pedestal aún se puede leer la inscripción que dice Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Mirad mis obras, oh poderosos y desesperado. El poema reflexiona sobre la idea de la vanidad humana y cómo incluso los más poderosos y orgullosos eventualmente desaparecen y son olvidados por la historia. Vamos a ver el simbolismo y significado del poema de Ozymandias. El poema utiliza el símbolo de la estatua del rey de Ozymandias para representar el poder y la grandeza humana, pero también para demostrar la fragilidad y la brevedad de esos valores. La descripción de la estatua, que está en ruinas y abandonada en el desierto, sugiere que todas las formas de poder humano están destinadas a desaparecer y que incluso los más grandes e impresionantes monumentos eventualmente se desvanecerán en el olvido. La imagen de la estatua, medio hundida, una pierna quebrada, sugiere la vulnerabilidad de todos los esfuerzos humanos para construir un legado duradero y la inevitabilidad de la ruina y la decadencia. Además, la inscripción en la base de la estatua que dice Contemplad mis obras poderosos y desesperad, es irónica, ya que en lugar de inspirar admiración o temor, la estatua sólo puede inspirar lástima y tristeza por la transitoriedad del poder humano. La estatua se ha convertido en una paradoja, una representación del poder que ahora es un recordatorio de la importancia humana frente a la naturaleza y el tiempo. El paisaje del desierto, por otro lado, es un símbolo de la naturaleza y el tiempo y representa la fuerza inevitable que destruirá todas las formas de poder humano. La descripción de la arena solitaria y la columna de arena evocan una sensación de desolación y abandono, pero también la continuidad y permanencia. El desierto, como la naturaleza en general, es una fuerza inmutable que sobrevivirá a todas las formas de poder humano, lo que sugiere que la verdadera grandeza no reside en la ambición de construir un legado duradero, sino en la comprensión de que todo es efímero y que sólo el presente es realmente importante. En resumen, el simbolismo del poema Osimandia representa la vanidad y lo pequeña que es la grandeza humana y sugiere que todas las formas de poder humano están destinadas a desvanecerse con el tiempo. El poema es una reflexión sobre la naturaleza transitoria, de la existencia humana y un llamado a valorar el presente en lugar de intentar construir un legado duradero. Y podemos decir que lo mismo que le ocurrió a Reinado Ramsés II y a sus monumentales esculturas le va a terminar pasando a esta gente que quiere implantar el Nuevo Orden Mundial sobre la Tierra. Su Nuevo Orden Mundial va a terminar tarde o temprano en ruinas y nadie se va a acordar de estas personas que quisieron esclavizar a la humanidad. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.